Yo escucho Radio Tiempo Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Proviniendo una canción Para ti, para ti Jamás, no vas a perder el dolor Sé lo que intenté No sé por qué Para levantar el vuelo Desmueva sobre mi corazón Me suena sin ti Gracias Radio Tiempo Radio Tiempo otorga este premio tan especial a los de adentro Como el mejor grupo de pop rock de todos los tiempos Y ya está aquí Y se disfruta del pan que es para ti Yo escucho Radio Tiempo Yo escucho Radio Tiempo Yo escucho Radio Tiempo Y ya está aquí No sé por qué Y ya está aquí No sé por qué que te puse cuando eres tu saludo y esperaba que me amara pero no me encontré al corazón como yo soy una linda persona el otro día en la capital caímos bien a primera vez esas cosas que suelen pasar y comenzamos a emocionar por rato sobre su vida y por su cama y creería que esa sonrisa cuando me ponen a hablar yo te quiero y solo es como tú una vez más para aquí y ya yo te quiero para y solo es como tú es como tú es como tú radio, todo el tiempo radio, radio es el único radio te quiero es tiempo radio, radio, radio porque a todo buen tiempo yo no puedo resistir tu alma y mi mentiza todo me hace pa' mi que no te quiero no te quiero cuándo te veo 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 un aplauso para nuestro querido Snow para Tostao para la hermosa Goyo este es el rey de conocimiento que le entregamos a los viejos a Chau Chistán este mañana te salí a buscar y si salga muy bien en donde encontrarte la gran distancia que tiene que andar se acorda entre mis pasos y era afán de amarte voy recordando el primer avión cuando la romperán un par de cervezas y sin saber lo que vendría después te amé sin miedo, sin dolor y sin tristeza entre tú y yo hemos recorrido mis ciudades sobre este sexo ¡Muchas queridas compañeras de esta noche! quiero un aplauso grandísimo para la gente de los días adentro quiero un aplauso más grande para mis hermanitos de Chucky ¡Difdown fuerte! para mí es un gran placer cantar esta noche cerrar esta noche maravillosa de festival gracias a mis amigos de Radio Tiempo gracias a la alcaldía de Barranquilla hace un magnífico trabajo que nos demuestra por medio de eventos que convocan a la cultura y a convivir como este Así que muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche Espero que disfruten lo que traje a cantarles, ¿ok? Como madre de ella, un brillo mensaje que se pierde en este mar de tu diferencia ¿Qué mensaje te haga pensar? ¿Qué es que te convenza regresar? Estoy desesperado, cada día me extraño Se pido para pulir angustias de mi alma Se rucho para dotar, amor que vuelve en quieraña Carpintero de tu piel, evanista de tu aliento Tu martillo y mi sincer, mal adorando mi lamento La rumba, la ropa es en mi taller Mis amigos, mi herramienta Mi voz, si mi voz no te dice nada, fíjate en ello Y verás que mi corazón caerá a ti Se te nota en tu cuerpo que me nombra y que me invoca Se te nota la demora, de caricias y de rosas Se te nota que aún me adoras, se te nota demasiado como a mí Me dirán juntos como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado, a tu aseguro, porque encuentro paz Me pido a mi Dios que te proteja Que siempre estaré en un fin cual, que me ame es igual Que quieres ser contigo en esto, en mi vida Esta historia de mi generación Si bien, decime a dónde vamos Si vaya, no era mi vacío Y siento que este cuento acabó Todavía no sé qué ser contigo Me tienes embrujado Si fuera mi enemigo No me harías tanto daño Arriba la mano barraquilla ¡Epa! ¡Epa! Gracias Radio Tiempo Andrés, te vamos a entregar un reconocimiento simbólico Pero con cariño, de verdad Porque queremos decirte Que esta generación Esta, nuestra generación Ha aprendido a cantar canciones con Cepeda Con Andrés Cepeda Desde Poligamia Y Radio Tiempo ha sido ese conducto Que ha permitido que todas estas personas Unas de 17 Unas de 20 Unas de 30 Unas de 40 años Hoy cantemos tu música Por eso Joyce tiene unas palabras también para ti Gracias Definitivamente Hablar de Cepeda Es hablar No de una Sino de dos Y hasta tres generaciones Y yo creo que con Radio Tiempo Hemos aprendido A querer Hemos aprendido a amar Hemos aprendido a olvidar Hemos aprendido A ser buenos amigos Y por eso hoy Creo que es una buena noche Para decirle a Andrés Cepeda Gracias Gracias por ese sentimiento Que nos transmites A través de tus pasiones ¡Ven Joyce! ¡Vosen para la foto muchachos!